Don Rodolfo es sobre todo una muy buena persona, es un compañero que siempre está ahí para colaborar, para ayudar y que además con su gran experiencia política siempre tiene muy buenos aportes para diferentes situaciones y decisiones que se deben tomar, que hacen que se enriquezca la discusión y que podamos tener decisiones mucho más balanceadas. Por los sueños que ayudan a construir nuestra sociedad, la defensa de la libertad empieza y se sustenta en el respeto incluso y más bien fortalecidamente de aquello que no compartimos. Ser parte de este gobierno de coalición nacional ha sido muy significativo para mí, soy de las menores del equipo y siento que ha habido mucha apertura a parte de otras personas que tienen una gran experiencia política. En el caso de Don Rodolfo yo agradezco profundamente el ejemplo que él nos ha dado, también sobre todo como ciudadana le agradezco haber tomado la decisión valiente de hacer parte de una visión más, mucho más grande, una visión que nace de lo que fue el espíritu de la Constitución, de ese gran pacto de concordia, una visión que es, está muy arraigada y es muy profunda en cuanto a las raíces de nuestra Segunda República. Y es una visión que sobre todo antepone el interés de todas y todos a un interés político-electoral. A fuerza de buscar el proyecto perfecto, damos en la imposibilidad de encontrar un proyecto posible. Pone en posibilidad de hacer algo que realmente empiece pronto y que haga realidad muchos de los sueños que hemos atesorado por tanto tiempo. Quisiera agradecer la gran oportunidad de ser parte de este Gobierno de Unidad Nacional. Creo que ha sido un Consejo Gobierno muy, muy enriquecedor y me parece que resaltar la figura de Don Rodolfo Pisa, quien desde los inicios de las conversaciones para que esto se diera fue un actor muy importante. Con su gran experiencia política siempre nos ha nutrido de insumos muy, muy importantes y necesarios. Y quisiera pues darle un gran agradecimiento a Don Rodolfo por todos sus aportes. Gracias, Don Rodolfo. Muchas gracias, Don Rodolfo. Costa Rica es un país que siempre se ha distinguido por el diálogo. Costa Rica es un país capaz de resolver los problemas a pesar de las diferencias. Recordando una frase que es esencial. Tenemos más y más grandes deberes que nuestros padres. No tenemos tiempo para odiarnos. No tenemos tiempo para odiarnos.